¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo de esta semana. ¿Qué día estamos ya? ¡Ah! Estamos empezando la semana. Muchas gracias a todos los que se están suscribiendo, a la gente que se está uniendo en Instagram y también a las cuentas que me muestran todo su apoyo. Yo les agradezco y no se olviden de suscribirse aquí abajo porque ven mis videos, se ríen y todo y nada de suscribirse. Bien mala onda, son. Vamos a empezar rápidamente con el chismecito, pues. ¿Recuerdan que Mads y Jaden habían terminado? Pensamos que todo iba a quedar ahí con el videíto que puso Mads, pero no, porque ella remete nuevamente contra Nessa. Y ahora sí cuenta cuando se enteró de que Jaden le gustaba a Nessa. Pero antes de que me dame su teléfono, le deslizó un mensaje en su teléfono porque lo vi. Y luego me sentí un sentimiento de corazón. Así que fui en su iPad y luego hay grabaciones de voz de él. Y luego le dice, deslizas, no los salvajes. Y luego al final me dijo, me gusta a Nessa. Y literalmente tengo escritos. ¿Esta mañana? Esta mañana. Estoy bien. No sé. ¡Oh, Dios mío! Entonces, hay más drama. Sí. Yo he encontrado esta mañana que Jaden le gusta a Nessa, así que... Además, en toda esa cólera que traía encima, pues se le ocurrió contarlo de Nessa y Chase, reafirmando que sí existió el beso y que ella lo vio. Para completarla, pues le preguntaron a Nessa y a Jaden si están en algo y pues parece que están saliendo. ¿Cuánto tiempo han sido oficiales ahora? No sé nada sobre eso, pero... Así que estamos tratando de disfrutar de nosotros mismos, ¿sabes lo que yo digo? Para mostrar su compañerismo a Joshua. Es más, Bryce, que siempre le gusta hablar de todos los temas, hizo un live y no habló absolutamente nada del tema de Joshua y Jaden. Discreto está ahora. Lo que sí le hicieron una broma a Bryce. Yo digo que es una broma porque obvio no era cierto. Esta chica había publicado de que ella salía con Bryce y que cuando conoció a Addison, pues la dejó de lado. Le mostraron este video a Bryce y el odio que dijo, pues, la gente cuando está aburrida hace cada cosa. Igual eliminaron la historia como para no armar polémica porque parece que no se quieren matar en más polémicas el chico. Vamos con Antrax y Skardane. ¿Qué ha pasado por aquí? Resulta de que los dos chicos, cuando estaban bien, crearon una coreografía de la canción de Antrax. Y ahora que están un poco alejados, pues a Skardane se le ocurrió sacar primero esa coreografía con la canción. Y Antrax, pues, lo hizo un poco después. Es donde empezaron a criticar a Antrax porque no le dio créditos a Skardane. Igual al final salió de que esa coreografía la había creado otra chica amiga de Skardane. Y que a ella sí le dio los créditos. La pelea viene entre los fans porque... Porque aparte que estaba bailando los pasos que crearon prácticamente juntos con la otra chica. Antrax aparece con la chica que le traía inseguridades a Skardane. Eso es como para que te duela un poco. Es cierto. Otra que está también mal porque le quitaron la cuenta es a Ori My Lord. ¿Qué pasó? Pues, le cerraron la cuenta del TikTok, la cuenta principal. Y todo apunta porque ya estaba pasándose con sus comentarios acerca de... No, no hay que estudiar. Hay que ser TikToker. Yo gano más que mis maestros. Y otra cosa es de que publicó su cédula de votación que es algo ilegal. No se puede hacer. No se puede hacer. Hasta quieren que la policía la vaya a buscar para que pague su falta. Por otra parte, pues, allá por los Europas, los hermanos Martínez junto a su team ya están compartiendo y conviviendo con la nueva casa italiana. Si acuerdan, les conté, Death House ya hizo un video. Están haciendo contenido por si quieren ir a ver y a seguir a estos chicos. Vamos con la sección que lo voy a extrañar. Resulta, pasa y acontece, como dicen en TikTok, que la Dome está recibiendo mensajitos ahí de varias personas. Primero, Manuel Medrano le dice, perfecta mamacita, divina diosa, avísame cuando regreses. Y ella le dice, yo te aviso, bebé. Y otro que también está atrás de los huesitos de la Dome es el Dilan, que no pierde. Oportunidad para mandarle un besito. Donde estés, Dome, donde estés, te mando un beso cariñoso. Pero lamento decirle, mis queridos muchachos, que vayan a buscar por otro lado. Porque la Dome ya eligió y no es ninguno de ustedes, por el momento. ¿Se acuerdan que yo les dije de que ellos dos no podían estar juntos porque la Dome en México? Víctor estaba viajando, pero a Canarias, no a México. Pues empezaron a salir unos tweets. El Víctor colocando, no tengo idea que es el usuario. La Dome publicando, gracias por decirme hermosa. Estoy en un lugar muy bonito. Mientras Víctor seguía comentando sus TikToks. Cuando, cuando aparecen fotos de ellos dos. Y en cada foto parecía que se veía una parte del cuerpo. Por ejemplo, en la foto de Víctor, el pelo de la Dome. En la foto de Dome, como el collar de Víctor. Y decíamos, ¿pueden estar juntos? Además, que colocaban la misma vista, la misma puesta del sol, la misma playa. Y por ahí vimos que Víctor tenía la uña postiza de la Dome en las manos. Es cuando una fan que se había tomado foto con ellos dos, la publica. Y le preguntan, ¿dónde estás amiga? ¿Dónde vives? De ella en España y como que, ¿qué? Si estaban juntos, amigos, perdón. Yo les dije que no estaban. Pero jamás en mi vida me imaginé que la Dome Lipa iba a viajar hasta España. Jamás. Eso no lo vi venir. Así que fallé, les fallé. La Dome en modo chivirica. Se fue hasta allá a verlo al Víctor. Y ya después de eso empezaron a colocar fotos juntos. Pero hay que recalcar que el chico si está guapo, pues está churro. Así que la Dome en unos años va a poder decir, mira, yo hice lo que quería en mi juventud y la disfruté. Y es más, le ponen, este sí está guapo y ella coloca like. Cosa que ya borró el comentario, pero lo hizo. Hermana, con todo el cariño del mundo, sigue progresando. Vamos, tú puedes más arriba de aquí. No pares hasta Leydan, ya sabes. Nosotros te mandamos buenas vibras. Ya después, aparte de las fotos, se veía que se compraban cositas similares. Como el collar, cada uno con su signo. Y se vinieron los TikToks que no podían faltar. Aunque algunos de esos TikToks estaban un poco cariñosos, ¿no? Un poco en confiancitas, ya. Y yo pues diría que ese arroz ya ahí se coció y ya recontra se quemó. Pero se ven bien, no les voy a mentir. Se ven muy bien juntos. Además, se colocan mensajitos, por ejemplo, en el Starbucks. Bonita, hasta pronto. Víctor, gracias. Pero, pero la gente no se olvida de que Víctor tuvo muchos problemas por el tema de sus amigos con la fama. Entonces también creen de que estaba utilizando a Dome para ganar fama. Porque todo lo guapo que quieran, pero sus amigos se volvieron más famosos que él, empezando por Naim. Igual hasta el hermano de la Dome Lipa está contento que se hayan cruzado en el camino. Yes, yes, claro que yes, ahí es, me encanta. Este sí, qué emoción. ¿Ves que sí lo quieren? Y la Dome, para no fallar, dice, Conóceme, sola, solicitada y soltera. Siempre. Aunque puso un tuit que decía, Nunca en mi vida haría lo que tú me hiciste. ¿A quién se lo está dedicando? Me perdí en este asunto, en estos momentos. Y pues por el otro lado, El Rod Contreras. Esta que quiere ver a alguien, dice, Ya te quiero ver. ¿Quién podría ser? Oh, no sabemos. Pero aquí, en este TikTok, Le ponen al Rod Contreras como, ¿Qué hace falta fair? Para que estén las cuatro parejas. Y ahí el polo calai, que sí, que falta fair. Y hay una palabrita que utilizó, Al chile. Al chile sí. Cosa que ha venido, pues, Dando que hablar. Y hasta sus amigos se bromean con eso. Antes era que lo voy a extrañar. Ahora es, al chile sí. Que estoy viendo una nueva sección. Al chile sí. Es donde, pues, sale una conversación de Nicole con Rod. Donde dicen que se van a ver el fin de semana. Y le piden a Nicole que, por favor, lleve a Fer. ¿Cuántos likes para que lleves a Fer a México con el Rod? Fer, ¿cuántos likes? No sé. No sé. Dos días. ¿Qué? ¿Qué? Qué sólido. No, otra cantidad. Y el Rod dice que sí, también está de acuerdo, que vaya a la Fer. Por otra parte, Kevlex, que no nos vamos a olvidar de él, Coloca una frase como, Te quiero conmigo. ¿A quién quiere con él? Mientras que su buena amiga Nacha dice que está muy feliz. Y es que estás feliz. Hace tiempo que no estaba tan feliz. En verdad. En serio, se lo juro. Las solteras, sí. Sí, para los que siguen preguntando, sí. Solteras se va a quedar solo por poquito tiempo, ya verán. Porque anda buscando a su piscis romántico. Y no me digan que el Kevlex es piscis. Si me dicen que el Kevlex es piscis, ya. Aquí cierro esto y está consumado. Igual el Kevlex, mientras tanto, pues, como les dije, sí, parece que va a salir en la película de Kalismashop. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Vamos con la sección. El Kevlex, ya llegó a los 20 millones. ¿Desde cuándo lo sigo yo al Kevlex? Desde los 11, creo. Aunque está que tira unos tweets medios extraños como que eres el mejor actor. Ya no vamos a hablar. No sé a quién se lo dice. Se puede imaginar que se lo puede decir a Nahuel, porque otro no se me ocurre. Mejor dejemos de lado mientras averiguamos de quién se trata. Pues el Kuno Papi Kuno va a sacar música. Una nueva canción se viene para todos sus fans. Así que ya vayan preparando el trend para que estén bailando ahí en TikTok. Además, está siendo criticado. Bueno, no él, sino Carlos Vives, porque lo invitó a su video musical junto con Diana Larume. Pero más lo critican por Kuno. Dice, ay, Carlos, te caíste, ¿cómo vas a invitarlo? Y bueno, a él mucho no le importan esos comentarios. Dice que va a seguir con su carrera y como siempre, ¿no? Que los haters, ¿no? Me van a detener y todo eso. A lo que vinimos al chisme. Resulta que estaba contando que la I am Fair no lo saludó en alguna ocasión. Y él como que estaba un poco resentido por eso. Solamente que desde mi experiencia a mí no se me hizo el todo correcto que... O sea, si llegas a un lugar en donde hay solamente 15 personas. Si esas 15 personas van a estar conviviendo 6 horas, llegas y saludas a todos. Ajá. O sea, saludas y cómo estás, o sea, sí. Pero ni siquiera mirada, ni una sonrisa, nada, nada, nada. Ajá. A mí sí me hizo una falta de respeto porque pues obviamente... Digo, yo venía con el anfitrión del lugar, ¿no? Entonces pues sí era como que, ¿qué onda? Pero no la odio, no me cae mal, pero le mando un beso. Donde alguien le pone en el video. El anfitrión, como él dice, tiene que presentarla a los que están ahí. No todos tenemos la personalidad para llegar y saludar a personas que no conoces. Dis, dice Fer, como que eso es verdad. Yo creo que Fer se intimidó un poco por Kuno. Y no quiso acercarse ni molestar porque, o sea, hablando en serio con la personalidad que tiene Kuno. Fácil y no le respondía bien. Siendo amigo de Dome, ella habrá pensado, mira, mejor ahí nomás de lejitos. Es lo que yo creo. Además, también habla acerca de... ¿Qué pasaría con Dome si él sale con Rod Contreras? Pero no creo que hubiera un problema. Si llegara a hablar. ¿Lo salimos? Pues claro, o sea, no creo porque pues... Dome y yo tenemos la regla de como de... Regresar con Dome es como un comentario que quedó en mi casa. Entonces no creo... Claro. Pero pues no creo que pase nada antes de Rod porque Rod no tiene esa orientación. Claro. ¿En qué mundo va a salir con Rod Contreras? ¿En qué momento? O sea, que nadie se resiste a los encantos del Kuno. Además, habla de Orson y dice que es la única persona que a él lo pone nervioso. Como que le pica, le pica cuando lo ve. Sí, lo parece porque aparte, la verdad es que sí lo voy a contar. Que es la única persona que logra ponerme nervioso y tímido. ¿En serio? O sea, él da la perra que conocen y la diaria que conocen cuando llega a Orson. ¿Cómo te va a contar eso? Me intimidan mucho, o sea, como muy nervioso y cambia mi cara por completo y estoy todo el tiempo así como... Sí, sí me pone nervioso. ¿Es verdad? Es que siempre me ha gustado y aparte... O sea, sí, pues él está aquí presente y sabe que sí me pongo así. Pero no nos olvidemos que también habla de Naim y no habla tan bien que digamos. Yo creo que Naim desde que vivimos juntos siempre le dije que debía de evitar de meter a gente en polémicas y no aprendió y le gusta él siempre quedar como el rey y a todos los demás dejarlos hundidos. Entonces eso es algo que nunca lo voy a aplaudir independientemente de todo lo demás porque él sabe que lo quiere y siempre lo tiene a precio, pero cuando él sabe, o sea, no me va a dejar mentir que cuando vivimos juntos yo siempre lo regañaba y le decía y me enojaba horrible con él por cómo causaba problemas y polémicas. Una, yo creo que lo estoy diciendo sobre todo porque ahora es amigo de Diana Larume y ella le ha tenido que contar cosas. Y acordémonos que también es amigo de Vadir, que seguro también le contó cosas. Entonces ya escuchó las dos versiones y no fue por el lado de Naim, sino por el otro. Vamos con la sección PRIVEC. Quédate aquí para ver a PRIVEC. Y hablando de Naim, pues va a sacar música, nueva música, otra canción para los que están esperando. Además que dijo, se acuerdan en el live, no sé si lo vieron, pero que él quería que su música no solo la escuche a sus seguidores, sino que vaya mucho más allá y es lo que quiere lograr. Además también Orson, por su parte, habla que está soltero, pero saliendo con alguien. Tomás, ¿tienes novia? Miren, yo voy a ser honesto con ustedes. ¿Es cierto que se pareció PRIVEC. ¿No invito a Tik Toks? ¿Qué está diciendo? No, no tengo novia. Estoy saliendo con alguien que me gusta muy bien. O sea, estoy saliendo. Nada más eso les voy a decir. Me puse nervioso. ¿Con quién será? Nos preguntamos todos. Bueno, parece que es Valeria, por lo que tengo entendido. A todo esto, pues PRIVE ya sacó un nuevo capítulo, anunció que lo iba a sacar, se publicó en el Tik Tok de Jan, entonces ya todo esto del entierro, de lo morido y todo lo demás, pues ya es una serie. Van a seguir saliendo los capítulos y vamos a ver en qué termina la serie. No vamos a olvidarnos del escándalo de Mae con Nicole y con Jan. Resulta de que en el precumpleaños, pues fueron a cenar, nos invitaron a Darian y todo el mundo la atacó. Así que ella se defiende. De que el problema soy yo, que no sé qué. O sea, nadie es el problema. El problema es de ustedes. Las personas que creen que lo que pase o no pase es un conflicto. O sea, chicos, entiendan que si realmente alguno de los dos se hubiera sentido incómodo, no hubieran ido fácilmente. Pero, o sea, no hay ningún problema. Fueron porque son personas que me quieren y están conmigo y me apoyan. Y obviamente asistieron a un cumpleaños, a un precumpleaños, porque la otra semana me voy a Colombia. Sin embargo, también cabe aclarar que la persona que organizó la escena fue mi hermano, porque fue un detalle de él hacia mí. Además la tachan de mala cuñada. Cuñadas así, ¿cómo para qué? Y dice que solamente ustedes, o sea, los fans, arman problemas porque ella con Darian está súper bien. Ustedes están inventándose aquí en redes sociales una película que totalmente no es. Y yo tampoco soy una persona para tener que venir a explicarles otra cosa de mi vida privada, de mi vida con mis amigos. O sea, es súper innecesario. Pero también es innecesario el hecho de que yo me tenga que estar como aguantando todo este tipo de mensajes. Y lo voy a decir, o sea, chicos, yo no tengo ningún problema con Darian, no tengo ningún problema con mi hermano, no tengo ningún problema con lo que ellos dos tengan. Lo respeto, es mi hermano, lo voy a apoyar a Darian lastima demasiado porque sé que realmente al final del día es una persona importante para mi hermano. Pero, o sea, ya, no hay ningún conflicto, no hay ningún problema. Ella y yo ya en muchas ocasiones nos hemos sentado a hablar de este tipo de cosas porque al final no crean. Todo este problema que ocasionan en internet, problema que ocasionan en internet, sigue, o sea, de cierta manera afecta a la vida personal. Y por eso ella y yo ya nos hemos tenido que sentar a hablar varias veces. Pero vuelvo y les digo, no hay ningún problema. Darian responde, todos responden en Twitter. Obviamente todo esto salió y criticaron a Jan porque dicen que se está volviendo un Emilio. Hay cuentas como esta, que no le gusta la actitud que está tomando Jan con los seguidores y no le gusta la actitud que toma Jan con Darian. Aunque Jan pues muestra que salen, que están juntos y que no pasa nada. Bueno, ese es... Necesito más... Que me orino. Salimos con... Para que vayan y digan que no salimos. No dije nada. La Mai... Para que vayan y digan. ¿Sí o no? ¿Cuál te gusta más, mira? Para que sigan hablando. Ay, aquí consigo mi peinacejas. ¿Tú creerán que todas estas bolsas son de nosotros? Pero se equivocan. Pero se equivocan. Somos los carguines. Para eso nos traen. Para eso servimos. Para cargar bolsas. Y bueno, ¿qué piensan ustedes de esta situación de Mai, Nicole y Jan? Por favor, necesito saberlo. Cuando dicen que Jan no quiere mucho a Darian o no se expresa con ella. Pues siempre en una relación hay alguien que lo demuestra más que el otro. O sea, es casi siempre. Por eso es que la gente como que se complementa. Porque uno es más seco y la otra es más amorosa. Y no es que no la quiera, sino es su manera de ser. Y la otra persona aceptó esa manera de ser y quiso estar con ella. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita. Puedes ir a verme a mi Instagram que estoy activa últimamente. Poniendo historias para que conozcas mi vida diaria. No se olviden, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sé que me la vuelta, pero no me dejen. Gracias chicos. Adiós.